...temas culturales, porque como ustedes saben, se inaugura el Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri, Leo. Sí, en Punta del Este, más bien precisamente en la zona de Manantiales, sobre la Ruta 104. Mañana se va a inaugurar el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri. Un sueño largamente acariciado por el escultor Pablo Achugarri, un escultor uruguayo que es referencia mundial. Estamos en contacto con él para hablar de este proyecto que tanto luchó por inaugurar y cuya obra, aparte de todo, es del arquitecto uruguayo Carlos Ott. Bienvenido a Chugarri. Bueno, muchas gracias. Buen día, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones por la inauguración. La gente que vaya a conocer el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo a Chugarri, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, se va a encontrar con el predio que ya existía, pero hay una gran renovación en cuanto al paisaje. El predio total son 40 hectáreas, o sea que es un lugar, digamos, transitable, disfrutable para toda la familia. Y dentro de lo que era ya la edificación y los lugares donde se exhibían exposiciones, ahora nació esta nueva criatura que es el Museo de Arte Contemporáneo. Y como bien decían, es un proyecto extraordinario de Carlos Ott. Y bueno, después de tres años de trabajos intensos, es un proyecto con muchas dificultades técnicas, desde la madera que se fue para, madera uruguaya que se fue a hacer trabajada en Francia y vuelve, y etc. Bueno, finalmente se va a poder disfrutar en todas sus salas, y en estos momentos vamos a inaugurar con una gran exposición de los artistas Christo y Jean-Claude. Para los que ya conocían la fundación, y para los que no la conocían, la fundación está en un parque, hay un parque de esculturas en una zona muy privilegiada naturalmente, como también con estanques y lagos. Ahora se va a adicionar este edificio del museo, entonces. Sí, justamente, es como si fuera una gran escultura más en el parque, y donde el arquitecto Carlos Ott ha tomado en cuenta el paisaje, que ha tomado en cuenta justamente ese paisaje ondulado, esos lagos. Y bueno, está muy bien colocada, y a su vez es un edificio que tiene dos pisos, y los dos pisos, uno en uno de ellos está la colección permanente, o sea, con obras, digamos, muy importantes de artistas uruguayos en la mayoría, pero también de otros países, por ejemplo, y no menor, una gran instalación, un gran muro que realizó el artista Gonzalo Fonseca, y es la primera vez que esa obra llega al Uruguay. Bien, estamos viendo justo imágenes a Chugarri, la verdad que el lugar es precioso, y el museo, que lo vemos ahí detrás suyo también ahora durante esta entrevista, también es una obra impresionante de Carlos Ott, se ve como, no solo una arquitectura que se ve como un estilo muy moderno, sino que aparte de dimensiones muy importantes, usted está detallando allí en el interior del museo con qué se va a encontrar la gente, pero es la verdad que una obra impresionante para ese lugar tan privilegiado, y que además se inaugura ahora también con un festival de cine que va a ser también gratuito, con acceso para todas las personas que quieran ir, ¿verdad? Sí, justamente la fundación siempre se ha ocupado de todas las artes, recordemos que para la inauguración de mañana viene el Ballet Nacional del Sodre y Toquiño, o sea, siempre está presente la música, la danza, la literatura, y bueno, y ahora surge esta posibilidad de albergar este festival de cine, de cine, de películas que son relacionadas con el arte, entonces este festival se llama Arca, y la mayoría de las películas son al aire libre, o sea, con pantalla gigante, entonces es cine bajo las estrellas, y entonces es muy disfrutable, ya se hizo una avant-premier justamente de una película que trata sobre la obra de Cristo y Jean-Claude, que se llamó Flotting Piers, realizada en Italia, en el Lago Diceo, y bueno, muy disfrutable, porque allá estamos, la cámara está enfocándola justamente a la gente del Ballet Nacional del Sodre, que está preparando ya todas las instalaciones para el espectáculo de mañana, entonces la idea es justamente que todas las artes se den la mano. Pablo, la Fundación siempre tiene además de toda su difusión, su pata más como de llevar el arte a las personas, con lo que hacen con los chiquilines, con las escuelas y los liceos, para que puedan ir a conocerlos, el MACA va a tener esta misma función también, de acercar el arte a todo el mundo, digamos. Claro, esa es la función principal, recordemos que todo aquí es con entrada libre y gratuita, y entonces el MACA también va a seguir ese espíritu, es parte, digamos, de la Fundación, y entonces la idea es que justamente las familias sepan acercar, puedan volver las veces que quieran, a veces uno va a ver una obra específica, después en otro momento va a haber otra obra, o va a haber todo el museo, parte de él, y también va a ser muy activo, o sea, va a haber exposiciones, más allá de la colección permanente, va a haber siempre exposiciones, como en este caso la de Christy Jean-Claude, y la de Leon Ferrari. Entonces, es un lugar que uno puede justamente entrar y salir, salir, o sea, salir que significa ver todo este espacio, digamos, de lagos, y donde la naturaleza es protagonista, en definitiva, hemos plantado muchos árboles nativos y otros, y entonces es disfrutable, hay gente que viene a hacer el picnic aquí, que viene a caballo, que viene en bicicleta, que viene por todos los medios, entonces, cuando a uno no le dio el tiempo de visitar todo, bueno, puede volver otra vez, esa es la idea, que sea muy inclusivo, y que uno lo tome como un paseo, un paseo realmente, digamos, para utilizar su tiempo en la manera que crea, viéndolo de mañana, como ahora, o de tarde, en los atardeceres. Es para todo tipo de panoramas, ¿no? Es un lugar con todos los panoramas, como va cambiando la luz del día, justamente vamos descubriendo las obras, todo este parque de esculturas, vamos descubriendo cómo se relacionan las obras con la luz. En la página del MACA en internet, cuando se ingresa a la parte del museo, usted allí hace toda la reflexión sobre lo que fue el proceso para llegar a la construcción de este museo, y obviamente, bueno, destaca y agradece la tarea de Carlos Sot, y también usted, bueno, agradece y destaca lo que fue el trabajo de sus sobrinos, que participaron con la empresa constructora, fundada por su padre y por su hermano. ¿Qué significa que para usted sea también un proyecto familiar, que abarque justamente todos esos integrantes de su familia en un proyecto tan amplio? Bueno, justamente es una gran alegría, digamos, que recordemos que los primeros edificios, aquí los había construido la empresa constructora justamente de mi padre y de Alejandro, y ahora que sean los hijos de Alejandro y los hijos de Marco, a, digamos, a continuar, digamos, con ese espíritu, y justamente un gran desafío a nivel constructivo fue este proyecto, la relación directa de ellos con Carlos Sot, digamos, aquí han venido excelencias técnicas de Francia, de Italia, de Alemania, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso hizo crecer siempre más, crecer como persona, como experiencia, digamos, esta relación directa con el arquitecto, los diálogos, etcétera. O sea que me parece que yo estoy muy feliz justamente por el esfuerzo que ellos han hecho, son muchachos jóvenes y, bueno, es lindo apostar a las nuevas generaciones. Pablo Alchugarri, felicitaciones por esta inauguración. Para la gente que no conoce la fundación, no solo la naturaleza es la que domina, sino que es la mezcla, el arte y la naturaleza juntos en una cosa que ya era espectacular, con esta inauguración esto va a ascender a algo que, bueno, querré verlo personalmente para ver lo hermoso que debe ser. Muchas gracias, felicitaciones y la recomendación para todos para que lo conozcan. Saludos grandes, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, buen día. Hasta pronto. Bueno, muy bien, allí teníamos...